Hola que tal muchachos como estan? bueno para que les voy a decir el titulo si ya lo han visto aqui abajo ya pero igual a ustedes les gusta ya aqui esta ya ahora si déjame comer que esta que? que? espera un chiste esta loco no? rizame todos lo ven rizame ay que rico mozo mozo si señorita puede acceder al borracho por favor? esta molestando ya esta molestando joven disculpe este podria retirarse por favor? esta esta incomodando no me voy a ir que te pasa? no en serio por favor no quiero dejalo ahi ya esta bien si te dicen que te largas te largas te largas ah su que fuerte yo no podia levantarla asi no no pero quizas sabes que es lo mejor de todo? yo que puedo hacerlo de nuevo yo tambien te largas no chelas ay que buen no muchachos si este es el plan nosotros nos vamos a largar en este momento sin pagar ya esta seguro? re contra seguro pero yo lo hago siempre para mi esto es normal ya 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 nos vamos los tres al mismo tiempo si? 3 2 1 va pero primero pedimos no? creo que si mesero maestro voy a pedir algo mas disculpe? no su cuento por favor a ver cuanto es? 180 tranquilo yo voy a pagar hermano esta vez no yo voy a pagar esta vez tranquilo es la ultima mesa por favor Diego por favor señor otra vez esta discusión quien va a pagar? yo voy a pagar no Diego yo voy a pagar yo voy a pagar si? muchas gracias váyanse ya pero yo voy a dejar la propina no 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 déjame dejar la propina lo que pasa es que ya vamos a cerrar y ahí no he consumido nada mas que una huevicola esta bien nos lo hemos saltado claro como no ah una con su carne si claro la carne no la quiero ni en término medio ni tres cuartos ni bien cocida solamente la quiero ligeramente cocida por encima pero que a ver no este cruda osea cuando la coma quiero subir la sangre me causa curiosidad que quita tu mira a mi ex vive al frente que linda no? si es la que esta esta desvestida si se media hora ah la cebolla la cebolla quiero que este cortada a medio centímetro por favor y con cuatro capas nada mas con cuatro capas entendido perfecto ah una consulta si dígame la papa de donde la trae? la papa es de apuribarra apuribarra si andahuayla hasta la vera esas son consiguete de huancayo por favor es la única que como de huancayo si ah y por supuesto primero santochada despues cortada y despues frita ya esta bien no se preocupe la cuanta por favor claro maestro 50 con tarjeta por favor pero este es de metropolitano no este es oh que gran primera cita prefiero agua simplemente agua esta bien pura de manantial puta madre yo no quiero ya yo no renuncio muy bueno caballero este que van a pedir mire por acá tenemos una entrada el ceviche nos piden bastante tambien tenemos el chacutaco extremo tambien eh caballero caballero eh caballero eh caballero que quede sea para comer tenemos acá el ceviche tenemos el chacutaco extremo tenemos pastas ensaladas tenemos carnes arroz porque esta botando un poco la boca el arepa en mi país no hay papel ¡Eeeh! Me debo arrojo con pollo, por favor Claro, serían 15 soles 10 Mínimo 14 11 13 12 y yo cocino Ya ¿Su cuenta, señor? Muchas gracias Puta madre Maldita sea Tanto he comido Claro, tres platos también, pues no Ya puta, ya recargué A ver Tres, 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 seis, nueve Puta, no comeré tres días Cuatro Ya, un día más Si como, si como Y Alan dijo Que nunca robó Les disculpen, buenas noches ¿Me puedo sentar con ustedes? ¡No! ¡No! Bueno, más espacio para mí Si la hago A ver, voy a sacar cálculo A ver No, no la hago Puta madre de la cabeza Ya te hago Y si hago esto Si viene mi cuerpo No, 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 mucha palta Mucha palta No, 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 no Estoy pensando en huevos Puffy, ¿eh? Y ya, nada más Bueno, batería Espero que les haya gustado el video Del día de hoy Y hay un anuncio importante Que darles Y no se olviden Que todos los viernes de agosto Vamos a estar haciendo Ama Cadabra Un show de humor Amor y magia ¿Dónde? En Mamá Batata Calle San Martín 443 En Miraflores Desde las ocho y media de la noche Y estaremos yo Mónica Torres Jorge Alba Y Tito Vega Adiós Así que ya saben Humor, amor y magia Amacadabra Ya saben que mis redes sociales Van a estar ¿Dónde van a estar? Aquí abajo Aquí abajo En la descripción del video Vayan a la descripción Y revísenlo solamente si es ¿Qué les interesa seguirme? Y nada más pues Goodbye